Teatro de Teatro de Teatro de Teatro Nosotros pensamos nuestra decoración Y una casa mutante Vamos cambiándola todo el tiempo Y llama la atención toda la combinación El mix de colores El turquesa, el naranja Bueno, acá hay pura alegría, hay energía Hay pum para arriba Todo el mundo que viene acá le gusta Lo primero que percibe me parece que es la La energía Y después todo lo demás Es canceriana Las dos cancerianas Tenemos mucha energía las cancerianas Mi esposo no le quiero sacar mérito Que Sebastián también tiene buena energía Pero bueno, la nuestra es nuestra Y maquillada, ¿vieron lo que es? Le puso las pestañas postizas Yo quiero un esposo así Bueno, pero no hay mucho Yo no voy a terminar la frase Que te quedan mejor Porque siempre meto la pata Que te quedan divinas las pestañas postizas Hay que conseguir quien te las ponga Las pestañas postizas bien Ella, ¿te das cuenta? Porque era Tenía que meto la pata siempre ¿En serio? ¿Sabes cómo me dice mi hermano? No Él es periodista Rufo Martínez Sí, claro Cero filtro Sí, sí Cero filtro Y bueno, mejor Entonces trato de cuidarme Mejor más o menos A veces me te muevo la pata mucho No, no Yo sé que me ha hecho pensar Como he sido docente Y he trabajado mucho con niños Porque con adultos Bueno, he trabajado mucho con niños Como que eso te da como un filtro Los niños Trabajar con niños Con maestros Con padres Sí, sí, sí Bueno, vos fuiste dos Fuerzas de teatro infantil Sabes que hay que estar como pensando Qué decir y qué no decir Cuando uno trabaja con niños Sí, yo trabajé en vivo Dos horas en vivo De programa con los niños Entonces, sí Te hace pensar Sí A mí más o igual me tiene la pata Igual, sí, le preguntaba cosas Después digo Ay, estábamos en vivo Lo que le pregunté Pero uno va aprendiendo Qué simpática que sos, Laura Tengo que decirlo esto Porque la gente no Sí, sí Muy, muy simpática Súper amable Súper sencilla En un país donde no nos caracterizamos mucho Por ser demasiado sencillos De verdad Bueno, muchas gracias Lindo, linda persona Me cayó así Lo que ves Buenísimo Bueno, vos empezaste cuando eras chica Sí En, ¿cómo se llama? El colegio de las hermanas Sí, en las hermanas capuchinas En el colegio de las hermanas capuchinas Surgió un grupo Empezaste teatro ahí Teatro Yo toda la vida le decía a mi madre Que yo cuando fuera grande Quería ser como China Zorrilla Qué tupé Qué atrevimiento Qué lindo Pero bueno, era como una inspiración Que había Mis padres sin ser unos grandes intelectuales Siempre leyeron mucho Se veía teatro Se veía Se escuchaba buena música Ya capaz que tenía 5 o 6 años Y estabas Porque yo sí Estaba saltando Por supuesto Bailando las canciones de Marielena Walsh Por supuesto Claro que sí Yo siempre estaba haciendo cosas Era muy tímida para todo Pero me encantaba eso Y le decía Que iba a hacer eso Y bueno, y me desesperaba encontrar Dónde hacerlo Mi mamá y mi papá también Viste, me mandaban a estudiar música O estudiar baile Pero no existía esto otro Sí, claro O sea, que hiciste Estudié piano Y bueno, danza clásica Por supuesto Viste que era lo básico Era lo básico O sea No había tanta cosa Yo empecé a los 6 años Cuál es clásico Guitarra Claro Viste que era lo que había Inglés Ahora Una señora nos está escuchando Y dice Yo también, yo también ¿Seguro? Porque era lo que había Claro, era lo que había Sí, sí Bueno, y cuando llegué a Las Capuchinas Me encuentro con María Ema Núñez Que fue nuestra gran mentora Y es la mentora De casi todos los actores de Maldonado Y de todas las propuestas artísticas Que han surgido Porque nos formó a todos Pero eran cuatro docentes Que había María Ema Núñez Mireya Izquierdo Ubaldo Clauser Y Graciela Calico Pero María Ema siempre fue el corazón No sé Me enoja en los otros Pero bueno, así fue Y este Y ahí surgió el elenco De las Hermanas Capuchinas Que empezó siendo una cosa De chicos De adolescentes Y se fue transformando ¿Cómo se llamaba la obra? Bueno, la primera Sí, la primera obra que se llamaba Se llamaba Las Antipáticas del segundo La primera que hice Y yo hacía Tenía Tendría 15 años 16 años Y hacía de una señora muy grande Así que ya Ahí ya me arrugaron Qué gran desafío Un gran desafío Interpretar un personaje así Y ahí me di cuenta Que no me importaba Estar linda en el escenario Que me importaba actuar Fue una demostración De que realmente quería ser actriz Que a las actrices nos gusta Afearnos en el escenario Que ahora ya está jubilado Él contrataba fotógrafos Si íbamos a actuar en Garzón Él llevaba un fotógrafo Muy bien ahí Muy bien Que apoyara el teatro Porque en su época Era toda una revolución O sea, el teatro Estudiar el teatro Claro Y además era dictadura militar Y él decía que adentro De esas paredes Había libertad Y eso nos marcó mucho a nosotros ¿Y las notas? ¿Tenías buenas notas? No, sí, era buena estudiante Sí, sí, era buena estudiante No como mi hermana Tenés el parámetro de tu hermana Que es una genia ¿Viste? Siempre hay un hermano fenomenal Bueno, pero eras aceptable Sí, terminé con 17 años Mi bachillerato ¿Conducta? Bueno, era muy conversadora Muy conversadora Muy Así que me decían Que hablaban mucho Sí, me comparaban con mi hermana Sandra Que era mucho más tranquila ¿Cuántos hermanos tenés? Mi hermana mayor Sandra, que es escribana Y mi hermano más chico, Leonardo Que es empleado del aeropuerto Y trabaja Vive en Mallorca, en España ¡Ay, divino! Sí, divino Lo vas a visitar Perdón Lo fui a visitar el año pasado Después de mucho tiempo sin vernos Porque él tiene cuatro hijos Entonces no puede Realmente para una persona que trabaja Sí, sí, sí Cuatro hijos Cuatro Sí, y son divinos Y bueno, se extrañan Bueno, luego Después de Bueno, luego de esto Seguimos como armando Bueno, elencos Con María Ema y Eduardo Pérez Seguimos haciendo el Centro Cultural Teatro de La Mancha Y ahí se fue integrando Bueno, Carlos Gutiérrez Tengo que decirlo Porque era un personaje Importantísimo Él también hizo teatro Claro, actuó conmigo en el escenario Muy poco ¿Tendremos fotos? Hay fotos Yo creo tener un par de fotos de Carlos Hay que ponerlo En el Teatro de Ayahuas Si no me equivoco ¿Y qué personaje? Hacía En una obra de Gregorio de la Ferrer Algo de electricidad Ingeniería No, no Un personaje Nosotros le decíamos Giro sin tornillo ¿Te acuerdas el personaje de Giro sin tornillo? Sí, claro Porque eso es para nosotros No sé si mucha gente lo entenderá Pero Acá no entendió Ellos no Porque son muy jóvenes todos Pero bueno Un personaje bárbaro Sí, bueno Y era Giro sin tornillo Y entonces era el que nos hacía Los tachos de iluminación La primera consola La segunda y la última Todavía en el Colegio de Hermanas Capuchinas Está la consola que él hizo La última que él hizo Salió fuerte Un capo Un genio Bueno y ahí Bueno junto con un montón de gente Armamos este otro grupo Que ya era un grupo independiente Por los contenidos Que uno quería también tocar Y los directores querían tocar Y bueno Y después vino a Maldonado Con Roberto Yones La Escuela Municipal de Arte De Arte Dramático Y ahí ya Los que queríamos incursionar En hacer una escuela Ya hicimos la escuela ahí Con Roberto Súper profesional Súper Tenemos otra cosa en común Porque también estudié Con Roberto Yones Ah sí Bueno Gran persona En el Ictus Claro Yo estuve en Montevideo Mucho tiempo Porque estuve casada con otro Los actores somos medio aburridos No me clamos ¿Vos te casaste dos veces? Sí Dos veces Muy bien Yo también Dos veces Con dos actores distintos Y dos tipos de hombres diferentes Pero bueno Un gran docente Eduardo Pérez Que además es un gran director de teatro Este Que con él Viví en Montevideo Y trabajé bastante En el Teatro de la Candela Mucho, mucho, mucho tiempo En el Teatro de la Candela ¿Y ahí en la Candela qué obra hiciste? De todo Espectáculos de Roberto Arte Hace trabajabas mucho Para la secundaria Espectáculos de humor Y cuando me vine Walter Ray Me dice Te vas Y yo te tengo pensado Por un montón de espectáculos Y le digo Pero me quiero ¿Y por qué te viniste a vivir acá? Porque mi idea toda la vida Fue seguir viviendo acá Yo quería Promover que se pudiera Vivir del arte Y que se pudiera Transformar el teatro En una salida más Esa fue mi idea siempre Viste Y sostenida por muchos maestros Yo me acuerdo Omar Barilla Diciéndome eso Omar, viste lo que es ¿Y se puede? Se puede Sí, se puede Yo se lo digo siempre a mis alumnos Nosotros somos un ejemplo Claro está que no viví Solamente estar arriba del escenario Pero cuando nosotros No hacemos función Nosotros sentimos la falta De ese dinero A ver Quiero que eso se entienda Es parte de nuestro Del dinero que nos entra Mesa Porque te haces Mucha cosa Vos sos profesora de Danza también Y de teatro No Mi marido es entrenador Él es egresado Del ICEF Pero nosotros somos Él es coreógrafo también Somos vestuaristas De carnaval Cuando estás haciendo una cosa Estás haciendo otra Aparte he trabajado mucho Con chicos también Mucho con chicos Qué utilidad Ahora Bueno, trabajé 30 años En la educación privada Dando teatros para niños Y para adolescentes Y ahora tengo un taller particular ¿Te gusta trabajar con niños? Me gusta mucho Y cuanto más chicos Más me divierte Que es casi nadie Quiere hacer mucha cosa artística Con los chicos de nivel inicial ¿Qué edades? Yo arrancaba con niños En la edad maternal Había Les daba expresión corporal A niños que estaban en cochecito Viste que te dan el maternal Te dan el niño a los tres meses Viste Bueno, cuando tenían un añito Arrancaban a mover las manitos Y cuando terminaba el año Ya estaban paraditos moviéndose Viste Bueno, eso cambió mucho También porque antes Era a partir de los seis años Exacto O cuatro, viste Y ahora que hay Digamos, por ejemplo Iniciación a la danza Con cuatro años Claro Perfectamente se puede Pero, por favor Antes era rajatabla Que empezaban a partir de los seis años Exacto No, y el chico en edad inicial Es una esponjita Que te sacás No te digo con dos Bueno, trabajas Pero con tres años en adelante Ya es algo que es brutal Viste Subtitulado por Jnkoil